Vamos de vacaciones, nos vamos para la playa. Siento que me las merezco, ya los necesitaba, así que acompáñenme a empacar la maleta. No sé si todo me caberá o tendré que comprar otra, pero la idea es llevar vestidos, shorts y nada más. No sé cómo estará el clima en este momento, sé que está bueno, pero no sé qué tan lluvioso esté, pero sea como sea, vamos a disfrutar las vacaciones, así que acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ropa y todo me ocupo. Aquí, esas bolsitas como que se le comprime el aire, no sé, me encanta guardarlas para momentos así de empacar. Los zapatos, con los tenes blancos me voy, los otros tacones, solo llevo dos, después dije para qué tres. Y ya me faltaría empacar productos de aseo, que tengo que mirar qué me hace falta o si no ir a comprar la plancha. Creo que aquí me sobra espacio y también tengo mi maleta para empacar el resto de las cosas. Entonces creo que sí voy a poder empacar en una carry-on para cinco días con diferentes outfits para el día. Un nuevo día ya. El día que nos vamos de viaje, terminé de empacar y todo me ocupo en la maleta de mano y en el bolso. Así que ya estamos listos para que nos recojan y nos lleven al aeropuerto. Y estaba pensando que muchas veces no estamos deprimidos. Necesitamos vacaciones. Y llegamos a nuestro destino, Florida. Aquí nos quedaremos una semanita y este será nuestro hogar. Me pareció muy bonito y creo que esto incluso puede ser más grande que un apartamento en Medellín. Y vamos a explorar, vamos simplemente a disfrutar del sol, de la playa, de la piscina. Algo que nos gusta hacer mucho es comprar magnes para decorar la nevera de todos los lugares a donde vamos. Así que esta no es la excepción. Nos fuimos para una tienda a comprar nuestro magnesio a mirar que otras cositas hay. ¡Suscríbete! 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 Y en este día lo que vamos a hacer es recorrer el pueblo y comer algo rico. Encontré un restaurante colombiano cerca de donde estamos, así que claramente hay que ir y hay que comer bandeja paisa. Vamos a caminar mucho, mucho. Sudamos demasiado, pero no lo disfrutamos todo el recorrido. ¡Suscríbete! 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 Y ya terminamos nuestro primer día de vacaciones con la vista al mar viendo el sunset. Y recargando energías de nuevo. No sé eso que tiene el mar que te hace sentir reenovado. Bye bye. Take care.